¿Qué tal? Me había tardado un poco en poder hacer este video, era muy muy necesario también manifestar la idea colectiva de Unidad Cívica Quitseo en relación a los hechos de la represión brutal del viejito decrépito de Fausto Vallejo. Y es que no sabía en realidad cómo empezar. Hay cosas tan indignantes, hay cosas tan difíciles de poder siquiera comentar, que en serio faltan las palabras aunque los argumentos y las ideas sean muchísimos, probablemente lo que cuesta mucho trabajo es ponerlas en orden y seguramente no estarán en el orden correcto al realizar el video y al decirles todo lo que pienso al respecto. Y me estaba acordando de un hecho que me tocó vivir hace algunos años, no quiero ponerme a hacer cuentas de la cantidad de años que haya sido, pero el caso es que la Emilia, así le llamaban pomposamente a Emilio Choaifet cuando era gobernador en el Estado de México, le decían a la Emilia por algunas razones que la gente del Estado de México debe conocer a la perfección. Fue entrevistado en una ocasión por un comunicadorcillo estúpido de esos lamebotas del sistema represor del PRI, que tiene un programa muy muy parecido al que dirige hoy el idiota este de Jorge Garralda, el de a quien corresponde a su programa, se llama Línea en Alta Tensión, se transmite en una radiodifusora que siempre ha estado al servicio del PRI en el Estado de México, el grupo Milet, y es muy curioso lo que empiezo a hacer tema sobre la situación de Fausto, hago un paréntesis para contarles sobre la credibilidad que puede tener esta estación de radio, fíjense, los Milet es una familia de acaudalados en el Estado de México, no toquemos más allá de eso que les comento, pero tienen un hotel que está en la avenida Hidalgo, abajo de ese hotel está la radiodifusora, el hotel Milet, la radiodifusora que se llama Super Estéreo Milet, y ahí abajito también tienen otro negocio, un burdel, un burdel que se llama Leopardos Le Club, no sé si todavía exista, supongo que sí, tenía años, yo creo que sigue existiendo, entonces la credibilidad de este programa de Línea en Alta Tensión y de Juan González Carvajal, que se llama el locutor de radio, que daba, que era el titular de ese programa, pues era tanta que en el mismo programa se anunciaba Leopardos Le Club, para que se den cuenta de qué lado masca la iguana. El caso es de que yo supongo que Emilio Choyfet, en esta ocasión en que estaba, había tomado la gente de Ocoyoacac, la carretera México-Toluca, por algo, no recuerdo qué era lo que protestaban, qué era lo que pedían, pero tomaron la carretera y entonces yo supongo que como el profesor era una voz escuchada y con autoridad en Toluca, en el Estado de México en aquellos días, pues le dijo, oye Juan, no mames, llámame güey, para tratar de justificar lo que voy a hacer, entonces el otro güey, pues le llamó y le pregunta a Juan González Carvajal, el profesorcillo estúpido este, gobernador, qué es lo que va a hacer el gobierno del Estado en relación a esto. Están tomando la carretera, están impidiendo el acceso a la entrada y salida hacia el Distrito Federal, bla, 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 bla. Y Emilio Choyfet contestó algo muy curioso, fíjense ustedes. La Emilia dijo, si nosotros usamos la fuerza pública, nos llaman gobierno represor, pero si no lo usamos, si no la usamos, entonces nos tachan de ser un gobierno débil. Hasta ahí el comentario. Yo me quedo pensando en algo. A la vuelta de los años, logro entender que esas palabras de un priista, de la misma calaña, de la misma cepa podrida del PRI, a la que pertenece Fausto Vallejo, desde ese entonces, no concibía más que dos salidas ante los conflictos sociales. Primero, no es que una comunidad, no es que un grupo de estudiantes, no es que un grupo de personas, una asociación, lo que sea, salga a las calles a protestar, porque sí. Es decir, en este momento, yo no creo que se pusieran de acuerdo diez amigos y dijeran, oye, no mames, vamos a salir a protestar. ¿Por qué? Pues no sé, güey, vamos a salir a protestar. Vamos a tomar la calle principal de Morelia. ¿Por qué? Pues no sé. Claro que no. Siempre hay un motivo. Siempre existe un motivo. Y para los gobiernos del PRI de ahora, el nuevo PRI de Fausto, el nuevo PRI, ¿eh? Y para los gobiernos de antes, el PRI de la Emilia, no existen más que dos soluciones. Y fíjense cómo plantean esto. Si no actuamos, somos débiles. Y si actuamos, somos represores, pues preferimos ser represores. No hay más opciones para su cerebro diminuto. Para ellos no existe una solución distinta. Para ellos entonces no existe el diálogo y la inteligencia para resolver un conflicto. Quiere decir que son represores y aparte son pendejos. Y esa es la realidad. Para ellos es mucho mejor mostrarse ante el pueblo, ante la ciudadanía, que es muy fácil después de manipular por medios de comunicación estúpidos como el Sol de Morelia, la televisora esta, puta se me va el nombre, es que en realidad no la veo, esta de Morelia, de Michoacán. Es muy fácil de manipularlos colocándoles estampas en la mente como esa. ¿Quién quiere un gobierno débil? Nadie. Entonces si te dan a escoger entre uno débil y uno represor, pues la mayoría de la gente dice, puta, pues mejor un represor porque al débil lo van a hacer como se les dé su pinche gana. Noten el engaño. Noten la falacia de esto. Hay una mentira implícita en los argumentos del gobierno. Y esa mentira es de que no existen más opciones que o ser débil o reprimir. Y con esto consiguen el apoyo de los menos aptos. De todos aquellos que viven en un mundo de fantasía y a los que es muy fácil sembrarles basura en la cabeza, vómito en sus cerebros diminutos para que después lleguen y lo escupan sin entender de qué se trata el problema. Sin irse al fondo del asunto. Y por lo tanto, una vez que toda la sociedad está a favor de que se reprima, dan la orden y agreden a ciudadanos desarmados con la fuerza pública. Es una tragedia lo que vive Michoacán. Llámenle como gusten, señores priistas y aplaudidores del sistema, pero es una tragedia. Un gobierno incapaz de resolver un conflicto opta por la más fácil, la violencia. Pero si tú quieres ser violento, entonces eres tachado de lo peor. Claro, ellos actúan con la ley en la mano, aunque esa ley sea una mierda. Y se justifican así. Me comentaron que salió Fausto, igual, o sea, es una llamada igual a la que les narro de la Emilia con el profesorcillo ese de Juan González. Que salió la Emilia y le, perdón, este Fausto le ha de haber llamado a López Doris. Oye, güey, o peña, ya saben que es su hijo, ¿no? Oye, güey, llámale a Fausto, cabrón, no chingue. Necesitamos justificar lo que acabamos de cometer en Michoacán. La vejación terrible a los ciudadanos, a los estudiantes, a las comunidades indígenas, a las normales. Llámale, güey. Necesitamos meterle en la gente, en la mente a la gente más pendeja de este país, que hicimos bien. Y entonces, pues, López Dóriga, pues, le llama a Fausto. Y Fausto va a, contesta, toma la llamada, previamente pactada. Y entonces se atreve a decir, en cadena nacional, en el noticiero más visto en el país, desafortunadamente, que él asume toda la responsabilidad y el costo político. Hago un paréntesis para indignarme y decir, Fausto, chingas a tu puta madre. Fíjense nada más lo que les preocupa. No les preocupa la ciudadanía, les preocupa el costo político. Les preocupa que esto les reste votos. Les preocupa el problema de fondo. Eso es lo de menos. Y López Dóriga, aplaudidor del sistema, lacayo del sistema, pues muy a favor de lo que decía el viejito decrépito represor de Fausto Vallejo. Es una llamada hecha el día de ayer, pero que es el reflejo de lo que ocurrió hace 10 o 15 años. Lo mismo, el mismo PRI, el mismo sistema. ¿Cuál nuevo PRI? ¿Cuál nuevo PRI? Pedazos de pendejos que votaron por ellos. Un sistema que encumbra a un idiota lo pone en la silla de la gubernatura para que éste con la espada desenvainada venga a cortar cabezas de ciudadanos como tú o como yo. Y les vale madre. Y se justifican. Y tienen aplaudidores. Y tienen los medios. Y tienen a los periódicos. Y tienen a la televisión. Y tienen a toda la gente estúpida, la menos apta, la menos afortunada, la que se deja manipular, la que se traga las mentiras, la que no es capaz de investigar el trasfondo de todo esto, para que justifiquen el acto aberrante que cometió Fausto en contra de las normales en el estado de Michoacán. ¡Es terrible! Es terrible lo que está pasando en Michoacán. Y señores, esto es lo que se viene con el puto de Peña. Fausto Vallejo no tiene un año sentado en el gobierno del estado de Michoacán. Y va invicto. De tres conflictos sociales, de tres, tres ha resuelto. Dos con la violencia. Dos con la fuerza pública. Dos con la policía. El caso de la Michoacana a principios de año en abril. Ahora lo de las normales, en Tiripetío, en Cherán, en Arteaga. Y con amenaza de utilizar la fuerza pública, más o menos logró mediar lo que está pasando en la Nueva Jerusalén. Va invicto. Fausto Vallejo no tiene capacidad de resolver un conflicto social, que por supuesto tiene un motivo, un porqué. No es que estén protestando a lo güey. Hay un motivo. Y no tiene la capacidad de poder resolverlo, si no es con la policía y a base de represión. Felicidades, Fausto. Eres un cobarde. Eres un maldito cobarde. Voy a hacer otro video. Ahí les dejo este para que lo analicen. Seguimos en el otro. Saludos.